El amor. Ese sentimiento que no importa que sea niño, adolescente, adulto, anciano o extraterrestre. Tarde o temprano te vas a ver afectado por el amor. El amor hace que volvemos sobre un cielo totalmente despejado de nubes, un cielo cian, con un sol resplandeciente en el horizonte. El amor es ese sentimiento en el que eres feliz con otra persona y la amas para el resto de tu vida, sin importar las consecuencias. Es tal el sentimiento del amor que tiene un día propio, San Valentín. Por otra parte, la gente que no tiene a alguien especial, ese día se puede sentir un poco triste, de bajón o incluso deprimida. Yo me pregunto, ¿por qué te sientes así? Bueno gente, ahora en serio, vamos a dejarnos de dramas, ¿vale? Y si no tienes plan para este San Valentín, Paco Fly te da un plan para este San Valentín, atentos. Especial solteros, ¿vale? El día 14, el día de San Valentín, a las 4 y media de la tarde, horario español, en mi canal de Twitch os ofreceré un plan para vosotros. Para los que no tenéis pareja este año, por las razones que sean. Porque no te comes un colí, porque las tías que están por ti no te gustan, porque eres demasiado listo para entrar en relaciones, porque... Yo qué sé, porque tu pareja es un primate, yo qué sé, cualquier tipo de... De igual que sea, me da igual. Cualquier cosa que tengas, que no tengas plan, que digas, joder, yo quiero hacer tal cosa, pero no puedo porque no tengo pareja. Pues yo no voy a ofrecer como vuestra pareja, pero os voy a dar un plan para que estéis entretenidos la tarde de San Valentín, ¿vale? A no ser que queráis ir a ver 50 sombras de Grey, que yo no me voy a meter con vosotros por ir a ver 50 sombras de Grey. Perdón, estaba tosiendo. 50 sombras de Grey, me dice, cacho, entonces te envían hace mi fama. Bueno, como eso, que no me voy a meter con vosotros por ir a ver esa película, ¿vale? Pero que podéis ir a verla también. Bueno, a ver, lo he dicho, me voy del tema. Sábado 14. Ahora seguro que no está en sábado, sí, mira, vaya por Dios, un San Valentín es el sábado. Y no tenéis ningún plan, y todos vuestros amigos tienen novia, y se van de parejitas, y os dejan tirados. Pues yo hago un directo, porque tampoco tengo plan. Yo porque soy demasiado listo, para no tener plan, ¿vale? Yo no quiero movidas con nadie. Así que, lo he dicho, 4 y media, mi canal de Twitch, lo tenéis en la descripción. También tenéis mi Twitter, que ahí lo pondré justo cuando empiece, lo pondré, ¿vale? Pues si os interesa seguirme, o pues si os queréis meter en el Twitter el sábado para ver cuando empieza, para lo que sea. Y si no, lo recordaré por YouTube también, ¿vale? Tenéis mi canal aquí, justo debajo en la descripción. Así que, vamos a ver. El juego va a ser Tevir Wither, ¿vale? El juego, por si no sabéis de qué va. Eres un policía, ¿vale? Que te enchufan a una máquina, y en esa máquina se enchufa un psicópata. Y estás enchufado mediante su cerebro. Por lo tanto, estás enchufado al cerebro del psicópata, y tienes que escapar del cerebro del psicópata. Y salen unos monstruos que flipas, y te hacen un bukaque que flipas. Así que el juego está muy bien, y yo creo que puede ser un plan bastante bonito para San Valentín. Espero que lo disfrutéis, ya sabéis, enlaces en la descripción. Un saludo, y el sábado a las 4 y media nos vemos. Adiós. Feliz San Valentín XD No, no, en serio. Feliz San Valentín.